Siempre un gusto cuando el Dr. Gabriel Pérez Corona está aquí y las cirugías no lo obligan a estar en el quirófano y no venir a Zona Franca. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, muy bien, Arnaldo. Feliz de la vida. Muy bien. ¿De qué nos hablas el día de hoy? Feliz. Y bueno, también hablando de salud y nutrición. No sé cómo te hacen feliz estas malas noticias. Malnutrición y obesidad infantil. Sí, caray. Esto sí, de veras que es muy sensible y es algo que en las calles se está corriendo todos los días. Más porque ahora tenemos un binomio que es dual y es extraño. Porque naturalmente, bueno, te acuerdas que allá en aquellos años 70 estaban los niños Gerber, aquellos que en esa foto se veían rozagantes, gorditos. Ese era bien ser, bien estar, se veía feliz el bebecito ahí. Pero ahora resulta que nuestra obesidad puede llegar a ser de personas en desnutrición. Entonces, ahí como que pareciera que se contrapone toda esta circunstancia geográfica en el organismo y que finalmente cuando los mides por gramos por decilitro aquí en sangre de proteínas, están desnutridos. Pero con exceso de lípidos y carbohidratos y esto. Es un mare magnum porque las grasas se nos han ido al techo. Los alimentos ricos en azúcar, por ejemplo, que creas dependencia cerebral para que se siga comiendo esto. Bueno, pues es el holocausto del país. Y ahorita, por ejemplo, tenemos que la diabetes pues está en auge. Es una verdad pandemia. Aquí el tema, entonces, nosotros en Guanajuato, que traemos estadísticas reales, nos toca que somos el lugar número 12 en casos de deficiencia leve de desnutrición. Nos vamos al moderado en el lugar 14. Por población infantil. Por población, exacto. Por población. Y en el lugar 13, en la etapa más severa. Así es, entonces, que Guanajuato se ubica por cada 100 mil habitantes este número de casos. Numeralmente es muy preciso. Son 1,340 nuevos casos de desnutrición leve por cada 100 mil habitantes en el semestre del 2016. Pero no es por gente que tenga deficiencia alimentaria, sino porque está comiendo mal, entiendo. Fíjate que es una combinación. Porque además los alimentos industriales no son baratos. No, no son baratos. Tomar Coca-Cola y Doritos no es nada barato. No, no es nada barato. Se te junta un verdadero cóctel que es falta de educación. Esa es una. Falta de tiempo dedicado a la familia. Esa es otra. El gran problema de la pobreza que te origina toda esta circunstancia de la desigualdad, donde algunos tienen una buena mesa, pero algunos tienen una carencia absoluta. Entonces, bueno, te puedo decir que de la población guanajuatense, el 42% vive en estas zonas, en estos polígonos de pobreza. Por ejemplo, aquí en León, y siendo el lugar con el cuarto lugar de pobreza, aquí estás viendo los resultados traducidos en niños. Es decir, que todas estas inversiones de Secretaría de Desarrollo Social y demás, la Secretaría de Salud, bueno, estos programas deberían de verse aquí con ceros en cada uno de estos temas de desnutrición infantil, por ejemplo. Más sin embargo, lo ves que está creciendo, que va a la alza, porque en menores de un año, por ejemplo, hay 611 niños con un grado de desnutrición en estos seis meses del año. Después de uno a cuatro años de edad. 611 por cada 100 mil habitantes. Así es. Entonces, lo cual te da. Es alto, ¿no? Rangos verdaderamente elevados. Entonces, aquí te colocamos entonces que esta es la otra cara de la moneda, donde la obesidad infantil y, segundo, la obesidad en adultos, te indica que cada de tres adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso. ¿Por qué esta numeralia es importante? En principio, bueno, porque el ser humano es el que la sufre, es el que está en el día a día, sí. Pero, subsecuentemente, por ejemplo, a nivel de la macroeconomía en este país, te da 50 mil millones de pesos el gasto corriente de las personas que están en hemodiálisis, en insuficiencia renal en el país. Ahí, entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud no te abona una sola persona a una máquina de hemodiálisis. Es decir, no hay la tensión para estas personas. Tienes que pagar de tu bolsillo. Tienes que pagar de tu bolsillo. Y el seguro social, y el seguro popular. El seguro social, ahorita en su visión de esta universalidad y hacer el recorte de su gasto corriente, bueno, tratará de eliminar la hemodiálisis y las diálisis peritoneales, es decir, la asistencia de sustitución a enfermos renales. Porque es altísimo lo que tiene que gastar por año, por individuo. De ahí, ellos están a cada persona, más o menos, centavos, son mil pesos lo que le devenga cada individuo por sesión, dárselas tres a la semana. Entonces, te sale aproximadamente una persona así, en aproximadamente 25, 30 mil pesos de costo unitario mensual. De aquí es... Es gravosísimo para una familia que gana un salario mínimo. Ah, no. Si te ganas un... El salario promedio en Guanajuato está en 4,600, 5,000 pesos, con un promedio de cuatro integrantes por familia. Entonces, aquí te da alrededor de 13 pesos por comida, por integrante. Que eso, lejos de colocarle renta, movilidad, transporte, agua, electricidad, etcétera. Entonces, por eso se le llama un gasto catastrófico. Porque al obtener un... Que ya se vuelva un paciente de esta naturaleza, bueno, entonces te vas a encontrar con que no lo que unitariamente para toda la familia está el ingreso de estas manufactureras en el corredor industrial, no le alcanza ni siquiera al paciente para subsistir. De aquí entonces que nosotros les hemos llamado custodios y esta ronda de retorno social o económica no se puede lograr. Aquí, bueno, es... Y volvemos al fiel de la educación. De decir, estas personas, nosotros tenemos la responsabilidad no solamente económica, sino por supuesto humana y social, de que este sobrepeso vaya a la baja en México. ¿Por qué? Porque estamos abriendo en una prevalencia de sobrepeso de hasta el 70% en la edad adulta en el país. ¿Y las políticas públicas están enfocadas a eso? No. Las políticas públicas deben de ser enfocadas ahorita en no consumo de productos frituras con azúcares que debasten al organismo humano en los niños. La sacan de las escuelas, pero no de los cines, por ejemplo. O te venden bolsas más pequeñitas y el niño se compra dos o se compra tres. La mamá aún le manda todavía la fritura en su bolsita para el colegio. O sea, aquí el tema es decir el nulo consumo en escuelas y lugares públicos de consumo para los niños antes de que tengan la mayoría de edad. Esa es la restricción absoluta. Así es como el consumo de tabaco, por ejemplo, o el consumo de alcohol. Tan importante es uno como tan importante el otro. Porque bueno, pues de aquí haces madurar una población que evidentemente es enferma. O que tendría a hacerlo. O que tendría de hacerlo. Así es que se fracturó en este país el sistema de prevención. No dio resultado. Se dejó libre. Y ahora tenemos una multicolaridad de problemas. Por tanto, ahora hay que reajustar algo. Se llama el estado permanente de sano. No veo a los políticos actuales hablando de este tema. Ni siquiera al secretario de Salud, Narro, que ahora quiere ser candidato a presidencia. No, no. Yo tampoco. Y ya es penoso. Hay que instalar un nuevo sistema anterior al de primera tensión. Por eso le llamamos, insistimos, en este nivel cero. Preventivo. Preventivo absoluto. Y sujeto del estado de sano. Entonces, si esto no se logra conjuntando la política social, con incrustaciones sociales en la desigualdad, con este tema de la renovación de la educación, de regenerar un movimiento social a partir de una nueva visión de campo, esto no va a traer buenas fórmulas de salud y de personas en buen estado de salud hacia este centro del país y, por supuesto, a México. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Estas son malas noticias. Tú que venías muy contento y muy feliz. Vengo contento. Sí, no son buenas noticias, pero hay que meterle las manos. Aquí hay que meter a los expertos, hacer inteligencia y a trabajar, porque la verdad es que esto es muy interesante y ya hay que hacerlo de vocación y ya hay que hacerlo en el campo de todas las ciudades del segundo. Requiere políticas de emergencia a la situación de salud. Esto es emergente. Y aquí los gobiernos gastándose dinero de más, por ejemplo, en comprar medicinas más caras. No, no, no. No, yo creo que esto es una de las cosas más equivocadas que puedes hacer. Incluso incrementarle precios en el sistema de movilidad, de transporte. Los encareces y no compras los medicamentos que te dan la mejor calidad, el mejor impacto, sino que los haces encarecidos en triangular todo el sistema de abastecimiento, de las redes frías, de llevarlas a los lugares. A todo eso le pones costo, pero la sustancia activa finalmente es carente de potencia y de baja calidad. Muchas gracias. Señor. El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud el gran reto de la obesidad infantil, que además empieza con mala nutrición, o sea, niños obesos, pero además desnutridos. Esto tarde o temprano nos va a pegar también en el tema de esperanza de vida, ¿no? Por supuesto que sí. Hay una pérdida de años vida ya en este país de aproximadamente más o menos 12, 15 años. Entonces, el sistema de mutilación, tanto de miembros superiores, inferiores o de visión, está ya a la vanguardia dentro de los pacientes donde tienen la pérdida de órganos y esto también es penoso. ¿Y costoso financieramente? Porque la gente discapacitada ya no puede trabajar mejor. El Seguro Social tiene un gran problema de incapacidades económicas por pérdida de miembros. Es decir, después tienes que adjudicarlo a la rehabilitación, al uso de prótesis. Y entras en otro círculo de cuidados para estas personas que lejos de devengar en el abono laboral de todos los días, bueno, ya los tienes que hacer con su cobertura económica y aparte jóvenes. Así están las cosas. ¿Seguimos platicando la semana? Sí, señor. Tomamos el tema. Gracias. Gracias al doctor Gabriel Pérez Corona. Regresamos a los deportes. Gracias.